Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Enfocados a Leyes. Estoy súper emocionada y contenta porque tengo un mega invitado en la sala, Humberto Rosenfeld, actor, autor y muy buen amigo. Cuando yo vi este resumen artístico, yo dije, ¿en qué momento de la vida voy a necesitar otro programa de YouTube para yo poder nombrar cada una de las cosas que has ido logrando? Estoy muy feliz de verte y de tenerte en este espacio, mi amor. Igualmente, yo estoy súper, súper agradecido. Bueno, te veo todos los días en todos tus posts, en todas las cosas que haces. Entonces, si tú dices que yo tengo un currículo grande, yo no quiero imaginarme tu currículo porque tú tampoco podrás saber. My God, o sea, estás todo el tiempo activa, activa, activa. Pero ya esta mujer cuando se casa, cuando respira, tú también tienes dos hijos. No, yo creo que eso nos lo regala la carrera. Será, Humberto, el ser imparables en crear, en seguirnos preparando, en seguir escribiendo, seguir inventando. O sea, eso yo creo que va en el ADN del actor. Por favor. Bueno, no, va en el ADN de tu personalidad, de tu mujerón, que siempre has tenido ahí. No, y te lo digo porque hay personas que tienen el lujo o se le tiren a dar algo de su vida, pero hay otras personas que decidimos no detenerlo. ¿Para qué nos vamos a detener si no sabemos que nos puede esperar más allá? Y tú trabajas, trabajas y trabajas. Yo también trato de hacer lo mismo, sacarle provecho al máximo, el segundo que tengamos. Exacto, no lamentarte. Sobre todo que tú tienes demasiado que celebrar en tu vida. Este resumen realmente es impresionante desde que comenzaste tu carrera en esa reconocida Escuela de Arte, Juan Azujo, en los 90, imagínate. Luego escribiste Sociedad Extranjera, luego estuviste en una serie de televisión, luego vinieron, por supuesto, obras de teatro, producciones también en televisión, en radio, vinieron certificaciones, libros, novelas, proyectos, y llegas a mi vida justamente, yo diría, sé que unos 20 años atrás ya, más o menos por allá, como por el 2005, casi, casi, casi diecisí, como dieciocho años tendré yo en este país, y llegando a Miami, recuerdo que una de las primeras personas que conocí fue a ti, de los actores que en su momento estaba pegadísimo también en la televisión, y súper contenta, por supuesto, de tantas experiencias bonitas que vivimos. Yo me acuerdo donde te conocí, ¿tú te acuerdas donde me conociste? No, creo, estaba tratando de acordarme antes de llegar aquí a la cita, y realmente no puse, yo dije, ¿dónde fue que conocí yo a Humberto? Yo creo que fue en Telemundo, es lo único que tengo en la cabeza. No, te voy a contar dónde fue. ¿Dónde? Fue en un casting por el Downtown de Miami, en un segundo piso, un casting que estábamos haciendo ahí para una serie que aparentemente no se dio. Tú tenías tu camisa que decía atrás, rixavesubarbarro.com, yo te pregunté por eso, rixavesubarbarro, después tú me dijiste, déjame tomarte una foto, que yo siempre estoy en mi movimiento, y ya tú estabas en tu movimiento, y de ahí quedábamos en la onda. ¡No te lo puedo creer! ¡No me acordaba de eso! ¡Ay, pero mira, qué increíble! Hoy se llama Mujerón, en ese momento era la página web que era lo que estábamos promocionando. Porque yo te dije, yo estoy atrasado, como siempre me ha pasado, estoy atrasado con la tecnología, entonces tú me dijiste, yo tengo una persona que me lleva a mi página, te voy a dar los datos, toma mis datos para darte los datos, y así comenzamos a... Yo la más atrevida, yo juraba que nos habíamos conocido en Telemundo, después pensé en las obras de teatro, y dije, no, ya cuando llegamos a la obra de teatro, era porque ya nos conocíamos. Es más, yo creo que yo entré a esa obra de teatro por ti. Yo te llamé, claro. Claro, porque yo... Estaba una amiga que, actriz también, Carmen Olivares, que, Tania Martí también, que se enfermó, perdón, y te llamé a ti, yo dije, yo tengo la que es, un momentico, y entonces enseguida llegaste, Marco Casanova, dijo, esta es, no tengo que hacer más nada, ya, listo. Oye, qué pena que yo llegué allí, o sea, vamos a estar claros, sí me encantaba mi carrera y amaba actuar y todo, pero yo no estaba a la altura de todos los actores con los que a mí me tocó trabajar en ese teatro, o sea, vamos a estar claros, ustedes traían muchísima carrera y cancha ya también en teatro, y de pronto me meten a mí ahí, y yo, ¡ay! Me sentía, pero, o sea, chiquitita, chiquitita y grande a la vez, porque es que fue una experiencia tan hermosa. Pero es que es la única manera de aprender, fíjate, uno va aquí a buscar trabajo, le dicen en el resumen, dice, el trabajo, dos años de experiencia, te acabas de decir, ¿cómo voy a tener dos años de experiencia si tú no me la das? O sea, ¿quién es dos años de experiencia? ¿De dónde la voy a sacar? Dame la oportunidad. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno está empezando, tú te vistes como una cantidad de gente con experiencia, llegaste, no te intimidaste, y si estabas intimidada, era por dentro, pero no por fuera. Como buena actriz, hiciste lo que tenías que hacer, ¡ah, claro que sí, yo lo hago! Y te enfrentaste al monstruo. ¡Wow! Impresionante, qué bonito esa experiencia. Esa, no olvido también, muchas, muchas sentaditas allí, en tu terraza, en la terraza de tu apartamento, viendo la luna y hablando, pero bueno, del mundo entero. ¡Qué bonito todo lo que vivimos! Llegamos a ser hasta familia en cierto momento de la vida. Teníamos hasta los apellidos por ahí cruzaditos. Por ahí mezclados, mezclados. Sí, una historia, una historia por ahí muy larga. Eso se lo contamos en otro programa, porque hoy estoy celebrando justamente tu nuevo bebé. Bueno, aparte que es un papacito de la vida real, es papacito también en sus creaciones y con todos sus proyectos, y ahora es papá también literario de su nuevo bebé. Cuéntame todo, cuando yo veo, Humberto, libro, ¿qué es esto? Yo tengo que esperarme de todo esto. Sí, bueno, yo comencé a escribir hace mucho tiempo, ya llevo varios años escribiendo. Lo que ocurre es que, como he estado muy metido con mi familia, porque a mí me gusta, no es que me gusta, lo siento, puedo ser papá mil por ciento. Entonces, estoy muy ocupado de mis hijos. También tengo que ser, como dicen en inglés, el breadwinner, que es el que pone el pan en la mesa. Entonces, trabajar, hacer aquí 10 mil cosas. Y se han presentado muchas cosas en mi vida, también familiar. Entonces, no he escrito con la constancia que yo quiero escribir. O sea, yo quisiera publicar un libro cada año, pero a veces no me da el tiempo y estoy publicando uno cada 10. Pero como entre intermedios, publico otras cositas, que si cuentos, que si teatro. Esta es mi segunda novela larga de literatura. La primera la publiqué, como dije, hace 10 años, el día de mamá. Pero bueno, como el problema que tienen algunos escritores, que me pasa a mí, es que yo escribo, presento la parte literaria, hago lo que tengo que hacer, pero no tengo después, como a veces la experiencia, el conocimiento para vender más allá la novela. O sea, para hacer que la compren las editoriales y la publiquen. Y ya para esta, ya tengo más conocimiento, tengo más fuerza de hacerlo. Y como también le pasa a uno que al principio te enfrentas con muchos monstruos escritores y crees que tu trabajo está todavía limitado, no te sientes con la confianza. Pero este, esta novela, la última, verán un tiempo, el tiempo de verano, la que estoy presentando, es una novela que ha sido probada por varios amigos de la literatura, periodistas, y están, están encantados. Entonces eso también me brinda una confianza. Y dije, bueno, voy a ir más allá, y estoy tratando de hacer lo imposible para que se escuche la novela. Para que, si no tengo, porque como todo negocio, hace falta también recursos económicos para promocionarlas, para ir acá, para ir allá, y en eso ando. Estoy de acuerdo a mi capacidad, tratando de invertir para hacerle la publicidad, hasta que llegue a oídos de alguna casa grande. Porque cada vez hay casas de literatura, pero cada vez son más limitadas. Sí. Porque hay muchos trabajos con el internet, muchos trabajos que llegan a acceso a las manos de muchos publicistas o de muchas casas, y no es fácil colarse en el camino. Yo creo que esta novela, y sobre todo creo en lo que viene de esta novela, porque esta novela, si bien se lee como una sola, va dividida en cuatro etapas, que son las cuatro estaciones. Comencé por verano, pero ya estoy escribiendo otoño. O sea que aquí solamente vamos a ver tiempos de verano, luego vamos a ver tiempos de otoño, tiempos de invierno, tiempos... Sí. Voy a encerrar el mismo personaje, pero con diferentes tópicos. Pero, por ejemplo, en tiempos de verano, como el verano es más agitado, presenta cambios, presenta lluvia, sol, todo esto. Entonces, el verano, la vida de este joven que crece durante la novela, comienza de 10 años y termina de 30 y algo, se van a ver fuertemente su verano. El otoño trabaja más con lo que es la poesía, el desprendimiento, el adiós, la muerte, todas las cosas que afectan a este mismo personaje dentro de ciertas circunstancias que se encierran más en otoño. Después viene el invierno, que trae otras sorpresas, y luego la primavera. Voy a cerrar con la primavera. Es un proyecto largo. Este es el primero de... Demoraré quizás 10 años más para terminar todo, pero... No, no digas eso, Humberto. Hazlo antes. Ahorita sí lo puedes hacer antes. Voy a tratar, porque es que encima de eso hay otros proyectos. Esto no es lo único que estoy escribiendo. Estoy escribiendo otras cosas. Estoy escribiendo un guión para cine, que si no lo hago en cine y me lo decida comprar Netflix antes, se lo vendo a Netflix. Sí, es que ahorita ya todo... Mira, todo ha ido cambiando tanto, Humberto. Tú vienes de la escuela de antes de cuando... O sea, la televisión. Y nos encajábamos a ir a hacer castings creyendo que lo único que existía era Univision y Telemundo. Y hoy en día, impresionante. Todas las plataformas tienen su propio canal. Netflix, ahora Apple también. Viene Hulu. Te está dando durísimo. Hasta el mismo Amazon. ¿Cómo todo esto se nos disparó? Y incluso se nos escapó de las manos. Bueno, yo empecé a escribir una serie, ¿no? Que tengo varios capítulos hechos. Y al principio pensaba en Netflix, Netflix, Netflix. Pero Netflix ha crecido tanto y es tan estricta la hora de escoger sus proyectos que ellos no tienen oficina ni nada. Tú no puedes ir a ellos. Tú tienes que dejar que ellos vayan a ti. Entonces, la forma de que ellos vayan a ti es que yo tenga un éxito en televisión. Ellos lo ven, les gusta y lo compran. Y ahí van a mí. Pero existen otras plataformas. Está como acabas de mencionar. Hulu, Amazon. Entonces, lo que hay es que tener el proyecto en mano. Yo no puedo sentarme y decir, ah, yo soy escritorio. No, vamos a hacerlo. Entonces, pero mientras que no se vende, no tengo ganancias. Entonces, mientras tanto, tengo que hacer algo paralelo que me permita a mí llevar una vida estable. No, y tranquilo, darte tu lujo y tu calidad de vida. La tuya y la de tus hijos y tu mujer, por supuesto. No, sobre todo eso con los niños. Porque por eso es que yo no me pude quedar sentado a lamentar o a esperar que el sol entre por mi ventana nada más cuando el sol también entra en otras ventanas. Yo dije, hay que seguir en movimiento porque yo no le puedo decir a mis hijos, te compro lo que necesitas hoy, déjame esperar seis meses más para que hay contrato agarro. Y yo dije, no, 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 no. Esto no puede ser así. Hay que salir adelante, enfrentar el mundo. Y me lancé a la universidad y saqué el máster y terminé. Ahora, afortunadamente, me llueve el trabajo. No tengo cuerpito para tanto trabajo que... No, de verdad. Mi esposa me dice, pero tú antes nunca tomabas el nap y dormías y ahora agarras un alma y te duermes. Yo digo, porque ahora vivo cansado, porque hago tantas cosas. Yo voy al gimnasio. Yo me paro a las seis de la mañana y voy al gimnasio de nueve a diez de la noche. Porque no tengo otra chance. Tengo que ir al gimnasio cuando ya mis hijos estén acá, cuando mi esposa los cuide, cuando ya hayan comido. Cuando van a dormir, me voy al gimnasio. Y llego a las diez de la noche. Y me acuesto a las doce para pararme a las seis. Eso es mi rutina, básicamente, ¿entiendes? Y trabajo desde mi casa y trabajo desde mi oficina y escribo medio dormido. Esta novela, la terminé, de Rick Saber, de verdad. Si tú tienes una cámara aquí, eso hubiese sido un documental o algo. Yo terminé esta novela con Amanda, mi hija, o en las piernas o en los hombros. Porque ella siempre está... Gabriel preguntándome cosas, siempre queriendo hablar conmigo, y mi esposa desde el otro lado diciéndome, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y yo escribiendo. O sea, me hipnotizaba. Y de esa manera pude lograrlo en el tiempo que tuve. Lamentablemente, durante toda esta tragedia de COVID, que nos encerraron obligados. Entonces, bueno, hay que sacar provecho del tiempo. Y ahí la escribí. Qué chévere. Ok, ¿qué vamos a hacer con esta obra? ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Cómo hacemos que la gente vaya y se interese ahora mismo por querer tener su propia copia, leerle, comprar otra para regalársela a alguien y otra para compartirla con alguien más? Porque es que si realmente nosotros nos empezamos a ayudar y corremos la voz, esta es una manera en la que el arte sigue quedando con nosotros aquí en esta tierra hermosa. Y que esto también requiere de esfuerzo, de creatividad, de tu bello ingenio, de tu talento divino también como escritor, para que mucha más gente pueda llegar. Es muy fácil. Tiene muchísimos métodos. El método más común que la gente utiliza más para todo ahora es Amazon.com. Buscan Tiempo de Verano o Veranuntempus o Humberto Rosenfeld, lo que se les sea más fácil. De ahí la van a encontrar. Pueden ir a TiempoDeVerano.com. Ahí también la van a encontrar. O pueden ir a HRosenfeld.com. Y ahí también la van a encontrar. Todos los enlaces. Todo, como dicen, todas las vías llevan a Roma. Todas las vías. Vas al libro. Y si pones en Amazon Estaciones. Ahí. Novela de amor. Ahí está. Es una... No es por nada. No es que... Yo no soy vendedor, digamos. Yo no soy vendedor de ollas. Yo no soy vendedor de... Pero cuando yo tengo una idea que me gusta y una satisfacción en algo, yo ni siquiera tengo que hacer esfuerzo para venderlo. Está ahí. Está ahí. No es por nada. Yo esta novela la dejo dormir. Tres o cuatro meses después la vuelvo a leer y digo, guau, qué bonita está. Qué bien está esta novela. A veces se me olvida el que la escribió. Se me olvida por un momento. Digo, mire esto acá. De verdad, guau. Qué bien, qué bien. Qué bonito. Cada noche que terminaba una página o dos páginas, despertaba mi esposa, porque me escribía también de madrugada, ¿no? Despertaba mi esposa y le decía, ¿te lo puedo leer, por favor? Y se lo leía. Así he ido leyendo la novela casi toda. Y de verdad que la he revisado y se la he dado a amigos que la revisen, periodistas, escritores. Y todo el feedback ha sido muy positivo. Muy positivo. Tanto así que un escritor de muchísimas publicaciones, premio Gastón Vaquero, de poesía, escritor del Herald, se atrevió a publicar de que mi novela era de una de las mejores escritas del siglo XX. Qué bonito, Humberto. Yo tengo que leerla. Sí, entonces yo creo, guau, algo tiene que tener. Claro, qué bonito. Entonces, en mi página, en hrossefer.com, también hay otros enlaces que los llevan a otras novelas que escribí. La primera novela fue El Día de Mamá, que está inspirada. Esa es otra novela que a ti te puede interesar. Bueno, a todo el mundo, pero especialmente digo a ti porque es una paralelogía histórica entre Venezuela y el personaje que yo escogí. O sea, el personaje está inspirado en mi abuela. Mi abuela nació con Gómez, que fue del primer caudillo reconocido, y muere con la entrada de Chávez en el 98. Entonces yo dije, bueno, quizá no a mucha gente le interesa la vida de mi abuela, pero si yo coloco la historia de mi abuela como si mi abuela fuese Venezuela, digamos, cuando a mi abuela le vino la menstruación, fue el descubrimiento del primer chorro de petróleo de Venezuela. Los ministros eran mis tíos. Cosas que iban pasando, los niveles de corrupción, como incluso, como se desintegró Venezuela en una etapa democrática, así se desintegró parte de la familia de mi padre. Ahí va dando mucho conocimiento para que el lector pueda descubrir por qué el venezolano es como es, por qué llegó Chávez y qué no falló y qué no nos falló. ¿Entiendes? Esa novela era más que todo histórica de enlace dramático y político, pero esta es una novela más inspiradora. Es una novela donde nace con este jovencito, se llama Gabriel, de 10 años y va avanzando, va avanzando en sus veranos y a través de él descubrimos los primeros encuentros con el amor, con la muerte, con el sexo, con la separación, porque hay algo que nosotros ya a cierta edad tomamos como que es del día a día, que es la separación y el ser humano, el ser humano está obligado a aprender a la separación, porque nos separamos del niño, nos separamos del hijo, nos separamos de nuestros padres, nos separamos muchas veces del sueño que creíamos tener para construir otros sueños y nos separamos de esos primeros amores que creemos inmortales, que creemos en esa fuerza y después nos damos cuenta que eso es parte de la página de nuestro libro, pero que vienen otros encuentros, entonces la vida está llena de separación y encuentros, separación y encuentros y eso es lo que yo voy a hacer con esta novela, que el lector dijera, wow, me identifico, yo soy este o yo hubiese hecho esto o wow, o que fuerte, o hay que seguir, porque a todas estas es parte de lo que yo quiero proyectar ahí es de que con todas las separaciones, con todas las caídas, con los conocimientos, es no dejarte derrumbar, es tú tienes el mujerón, yo tengo, ¿cómo le puede llamar? el hombrezón. Sí, como el varón, vamos a llamar. Algo así, como que en la vida Isabel, tú lo sabes, hay que seguir, que eso va a evitar que nosotros tengamos obstáculos, no, que va a evitar que dejemos de sufrir en un momento determinado, no, y nos interesa dejar de sufrir, verdaderamente no, porque es que si no sufrimos, no aprendemos lo que nos toca aprender, entiendes, yo creo que es importante saber que podemos llorar, que es importante saber que todo tiene una transición, que nada es permanente porque estamos vivos, todo tiene una necesidad de cambio, que tú estás bien en la cúspide y todavía puedes ir por un poco más, porque cuando ya estás en la cúspide, entonces viene la realización altruista, que entonces es tu don de dar, y eso te lleva entonces a otros niveles, es una cadena que la vida nos va dando y que si la aprovechamos al máximo, vamos a seguir creciendo, no importa la circunstancia que sea, enfrentas la muerte, de hecho, un adelanto aquí, te estoy hablando como loco porque tenía mucho tiempo sin hablar. Me encanta, yo pero lo vi, dije ya va, tenemos tiempo que no hablamos, yo voy a prender la cámara inmediatamente y empiezo a grabar porque estos detalles los quiero ya grabaditos. Claro, claro, un adelanto aquí, ya viene el tiempo de otoño, que es la novela que estoy escribiendo, bueno, es una nota triste pero para sacarle un provecho positivo, mi hermana murió hace un año y murió de un cáncer muy difícil, muy, muy, muy difícil y muy joven, mi hermana murió muy joven y la vi de ser una mujer activa, íntegra, terminó, pero pesando nada, era, qué sé yo, era una hoja que tú podías levantar. Wow. Todavía, faltando nueve días para que muriera antes de que cayera básicamente en coma, me mira a los ojos y me dice, Humberto, ya no hay esperanza, ¿verdad? Mira, todavía tenía esperanza, me dice, porque si me levanto de aquí, hago otros planes. Entonces, yo le dije, le agarro la mano, le digo, no, tranquila, Morela, dale, dale, descansa, haz tu disculpa, haz tu perdón y perdónanos a todos y perdónate a ti y sé feliz con esta transición que te queda. Bueno, el asunto es que tuve la fortuna de ayudarla a morir como ella quería morir con todo el mundo alrededor y todo eso. Y entonces, ella estaba diagnosticada a morir en verano, en los últimos días de verano, pero ya yo había terminado la novela y yo dije, wow, dame el último regalo en mi mente, ¿no? Y mi hermana muere en los primeros días de otoño, que era la idea de mi próxima novela y la primera página la arranco con lo que es el concepto de la muerte, pero de la muerte dentro del otoño, el desprendimiento de las hojas de los árboles y el desprendimiento de la vida de ella. Y ha salido unas primeras dos páginas que dije, wow, esto va a ser maravilloso, esto va a ser un éxito. O sea, de todo lo negativo tenemos que sacar y esa es una manera también. Se ve, se logra ver, miren eso. Oh my God, estoy toda erizada. Bueno, y yo creo en eso, ¿entiendes? Sí, te voy a decir que no es triste, claro que es triste, pero la vida continúa y entonces cuando yo llegué a mi casa estaban mis hijos esperándome, ellos sabían que yo estaba triste, me daban un abrazo y continuamos. Y el otro día, déjame escribir esto y ahí seguimos y entonces a través de eso me dio una idea hermosísima y así la dejo plasmada para siempre, por mucho tiempo, hasta que el libro exista. Y yo creo que ese es eterno, es eterno, el arte es eterno y ese regalo que estás dando también a tus hijos porque son regalías eternas. Tus hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Claro, claro. Y no quiero, o sea, a mí no me gusta escribir, digamos, por ego, ¿no? Pero ahora, si tengo un don, como el futbolista tiene el don de hacer los goles, ¿verdad? Y por más que juegue un equipo, él quiere hacer el gol porque es la finalidad y por más que yo tenga un talento, mi gol es llegar, llegar con ese talento y si puedo generar un pequeño cambio en alguien, en algo de la vida, pues bienvenido. Eso es lo que trato de hacer, que a través de lo que yo escriba, de lo que yo obtuve, por eso inclusive los proyectos que hago yo de televisión son escogidos. He tenido, me he podido dar el lujo de rechazar porque si, o me interesa el dinero o me interesa el personaje, pero si ninguno de los dos concuerda, me he dado el chance de decir, ¿sabes qué? No lo hago, tengo mucho tiempo que no estoy en la televisión porque no me interesa lo que me han propuesto. A lo mejor a mí, a lo mejor, hay muchos personajes que se lo proponen a otros excelentes actores, mejor que yo, ¿cómo no? Pero no me lo han propuesto a mí, pues. Los que me han propuesto no me interesan. Entonces digo, no, mira, eso no es lo que quiero para mi carrera porque yo quiero dar una voz. Si yo voy a hacer algo, yo quiero, yo quiero que mi personaje le deje algo al espectador, yo quiero que mis libros le deje algo al lector y que mis acciones le dejen algo al ambiente, a la sociedad en cual yo vivo. y si no es así, no me interesa hacer nada. Pero como tengo muchas cosas que dar, me interesa hacer entonces muchas cosas. Qué bonito. Y tú eres tan talentoso y verte actuar como productor, como delante y detrás de las cámaras, escritor, o sea, realmente, mira, qué canal de televisión no quisiera tener un empleado como tú, que es a tiempo buen actor, de paso, súper entregado a su carrera con ganas de dar tantas cosas, o sea, impresionante. ¿Dónde están todos los managers de allá de Miami? Y autor y dueño de sus propias historias, eso es súper lindo. Lo que pasa es que sabemos sin querer hablar negativo, cada quien con su universo, ¿verdad? Los medios, sobre todo, lamentablemente, los medios de televisión se han corrompido porque nuestros sistemas vienen, son muy disfuncionales. En México, en Venezuela, en Colombia, se hace mucha televisión disfuncional, no es tanta la cantidad de producciones que hay para el grupo que quiere entrar, entonces, si tú vas a entrar, tienes que ofrecer algo extraordinario, tienes que tener o una amistad extraordinaria o un dinero extraordinario o un contacto extraordinario por aquí y por allá y un talento extraordinario está entre comillas, no todo el mundo lo que están tiene que tener talento y bueno, la televisión te hace, la televisión te pone una cámara, te pone el zoom, te pone la musiquita y la gente dice qué bueno es, mira, pongo lágrimas, sin saber si las lágrimas son tuya o no, pero yo que nunca podía llorar, Humberto, si la peor para llorar en una telenovela soy yo, cómo me van a poner a llorar a mí a las 7 de la mañana y dame algo para meterme aquí en otro ojito porque yo no puedo llorar, ni que piense en nada, puedo llorar. Pero fíjate, yo tuve el honor de hacer un trabajo con Orlando Urdaneta, el actor Orlando Urdaneta, imagínate, él era mi papá en una serie de decisiones que hicimos y yo tenía que llorar por él porque me enteraba en la serie que él no era mi padre, aquel dramón, mi mamá era Luz Peraza y no nada más que mi mamá había sido infiel sino que mi padre no era mi padre. Entonces, yo lloraba, corte que la luz, volví a llorar, corte que... Ay no, me muero. Entonces ya la cuarta vez le digo yo a Orlando, Orlando ya, yo no puedo llorar más, ya son cuatro veces que he llorado y me dice, él tiene unos ojos grandes azules y mis ojos son azules pero pequeños, ¿no? Pero me dice, no te preocupes por llorar o no llorar. Fíjate, nosotros los que tenemos ojos claros, apenas abrimos los ojos muy fuertes y se nos ponen rojos y ya la gente va a pensar que estás llorando. Tú métete en lo tuyo, si la lágrima llega a tiempo, llegó, si la lágrima no llega, tú vas a ver que vas a... Entonces, claro, ya en esa última escena la lágrima no llegó, pero cuando tú ves la escena... No, no llegó, no llegó, cuatro veces. Pero cuando tú ves la escena en televisión, tú lloras, tú lloras porque mi personaje, o sea, yo hice lo que él me dijo, yo tengo unos ojos claros, lo puse así, con la luz, se me ponía el rojo y aparecía que yo iba a llorar. Y bueno... Que yo siempre, ahora que dices eso, yo siempre quería, porque yo veía en las telenovelas mexicanas, que claro, cuando les hacen ese zoom así a los ojos, las mujeres hacen como un, como que se les mueve el ojo así rapidito, chup, 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 y se ve así como... Y yo siempre quería hacer como eso en las telenovelas, pero a mí nunca me hacía... Así tan cerca. Oh my God, y es algo como lo que acabas de contar y es cierto, los ojos claros inmediatamente es como una transparencia que te hace ver que es como una lágrima. Sí, claro, claro. Pero fíjate, a veces, ese es mi método que yo empleo, ¿no? Yo le digo a todos los actores con los que les daba clases antes, yo decía, mi problema no es que llore, mi problema es que me hagas llorar. O sea, tú haces una... México adoptó en los años 90 y algo que le obligaba a todos sus actores a llorar. Entonces, claro, se ponían la lágrima artificial porque ellos querían ver lágrimas. Sí, y corre derechita, que uno dice, eso no sale derechito, eso sale para todos lados. Para todos lados, se te va para la nariz. Pero aparte de eso, yo tengo actores, amigos, que lloran a todo pulmón, con todas las lágrimas y no te hacen llorar cuando tú ves la escena. Lloran de verdad, o sea, actuando porque se ponen a acordar cuando mi papá me pegaba a todo eso, ¿verdad? Lloran de verdad, el sentimiento cuando tú estás en la escena, y tú dices, wow, me parás los pelos, pero cuando lo ves como en público, en el televisor, no te transmite nada, y para mí eso es peor. Yo prefiero que tú no me botes las lágrimas, pero que me hagas a mí como espectador llorar. Y si la lágrima llega, bueno, mucho mejor. Es cierto. Pero hazme llorar. Igualmente me pasa en la obra esta que tuviste de nuevo, yo, Las heridas del viento. Oh, que esa obra, esa espectacular. Ahí fue cuando, yo creo que ahí ya habíamos hecho la otra obra, no, todavía no, porque yo conocí a Marcos, creo que fue actuando, ¿cierto? Sí. Sácame de dudas de mi pasado. Ya, no la habíamos hecho. No la habíamos hecho, entonces yo creo que conocí a Marcos, fue actuando, o sea, lo vi, y esa obra, eso era un espectáculo, y eso fue una sala bellísima aquí en Nueva York, y repleta, o sea, esa experiencia, cuando lo leí en tu résumé, que estaba ayer, abriendo todo el contenido para el programa de hoy, y dije, guau, recuerdo haber venido a Nueva York a verlo en esa obra. Si te acuerdas, después salimos. Espectacular, que la pasamos divino, o sea, de verdad que nosotros tuvimos demasiados eventos, y cosas bellísimas por recordar, o sea, no, yo me acuerdo, yo recuerdo, Miami, es Humberto, Humberto, que con cuántas cosas le hicimos, que bueno, que, es más, otro programa, les contamos cómo llegamos a ser familia, llegamos a la misma familia, y nos votaron de la misma familia. Guau, bueno, nos votamos, nos votamos. Nos votamos, bueno, pero era como para que quedaran con la intriga de querer ir para el próximo programa a ver. Es verdad, más bien, se la perdieron. No, y no, es que a veces, a veces, echar hacia atrás, es la mejor manera de seguir hacia adelante, o sea, cuando tú vienes en una carretera y tú crees que vas a tomar un atajo y de repente ruedas y te das cuenta que la carretera está cerrada, que no hay continuación, tienes que retroceder otra vez y volver a continuar en la vida. Gracias a Dios, yo hice eso y yo creo que gracias a Dios tú también lo hiciste. Y ahí viene una nueva vida, nuevas posibilidades, de hecho, verte con tu, con tu mujer, con tus hijos, creaste un hogar fortalecido, bonito, cuéntame cómo, cómo, y cómo lograste que tu mujer te aguantara por el resto de la vida, Dios mío, esa mujer vale oro. Bueno, todavía no dice que me ha aguantado, o sea, está en transición. No, no es por nada, yo creo que uno ya, yo la conocí a ella ya, yo maduro y creo que cuando ya yo la conocí, yo era un mejor hombre, no es que era malo antes, pero ahora soy un mejor hombre. Entonces, poco a poco con ella vamos engranando las cosas. Una de las cosas que yo tomé la decisión, yo dije, no, aquí voy a estabilizarme, ella me acompañó en mi gira a España, el final, cierre de mi gira en España de la obra Las Heridas del Viento. Nosotros estuvimos tres años en el circuito español y la última parte en Sevilla, en el famoso Teatro López de Vega, ella fue y había una lista de muchachas del pueblo y de fans esperando para autógrafos y para la foto, ¿no? Y ella se encargó de coordinarlo, ella me decía, Humberto, allá hay una muchacha que estás esperando hace rato por ti, abrázale, tomate una foto, déjame arreglarte. Y yo dije, guau, ella está conmigo, ¿entiendes? Me entiende mi situación muy bien y eso me abrió a mí una puerta de no es una mujer que me está celando, que me está... Sí. De ahí en adelante, todos los eventos que hay, si alguien me encuentra y me conoce, ella me dice, mira, te están buscando, déjame ir, tómate una foto o lo que sea, entiendo. Nada de... Ella, obviamente, no es que le voy a decir, me voy el sábado en la noche con unos amigos a una fiesta. Exacto. Bueno, avísale que yo voy pronto a Miami o que vienes para Nueva York y nos vamos a perder, tenemos que perdernos porque es que hay muchos cuentos retrasados. Yo sé, pero ella va a decir, yo voy con ustedes, ¿entiendes? Ah, bueno, claro, se pueden venir. Lo que es que se va, se va a aburrir ahí y se va a aburrir Juanca nada más de escucharnos nosotros hablando de las cosas de antes. No, y fíjate, después de que si yo, que si yo le digo a ella con anticipación, mira, viene, viene Rixi, voy a ir a cenar con ella. Ella no está con una, eh, zozobra y eso es muy importante para la carrera de uno, que tú tengas tu espacio. es bonito, sí. Ojo, yo lo hago igual con ella. Ella no es actriz, pero si, si tiene sus necesidades, ella va ahí y comparte con sus amistades, entiendes. Yo trato de ser como también quiero un poco que me traten a mí, que me den mi espacio, tratarla bien. Por ejemplo, una de las cosas que tratamos de hacer en esta casa y ya tenemos bastantes años juntos es no levantarnos la voz. Nunca. Qué bonito, Humberto, qué lindo eso. Y sobre todo por los niños. Eso es, eso es, eso es inteligencia emocional. Sí, sí, buscar esa forma. Por ejemplo, cuando yo sé que ella está estresada por, por mis hijos, ¿quién tú crees que una frase muy americana que le llaman que es el pushing back? O sea, donde tú te desahogas, yo sé que yo tengo que ser el pushing back de ella. Yo sé que de repente ese día ella no me va a tratar bonito o que a lo mejor ese día yo me perfumo y pongo mis mejores trajes o no me pongo trajes, y ese día y ese día ella me va a decir dale para allá porque es normal y yo no me debo de ofender porque hay transiciones que uno pasa como pareja. Tratar de entender eso es un proceso y aparte es un proceso de madurez, ¿entiendes? De decir, bueno, vamos poco a poco. Ella me ayuda a mis defectos, yo trato de corregir lo que es verdad, a veces a veces no creer o sea como incorregible. Por ejemplo, soy testarudo, esta es mi forma de ser, mi forma de ser, si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta, no, pero después tú dices, ya va, vamos a ver cómo hago para, ok, buscar un poquito por aquí, un poquito por allá, yo viví solo mucho tiempo, tengo muchas mañas. Sí, tenemos muchas mañas y que como actores también, eso es una, eso es una loquera, o sea, vamos a estar claros, son, está la mente produciendo y creando más que nadie al mismo tiempo, una cosa impresionante, si no cualquiera, yo por siempre, a mí nunca me gustaron los actores por lo mismo, porque yo decía, con un loco en la casa, basta, un solo loco en la casa, por favor. No, uno de los problemas que yo tengo es que ella siempre me dice a mí, ¿por qué tú me haces ese tipo de pregunta que no tiene respuesta? Yo le digo, ¿cómo que no tiene respuesta? Porque yo siempre ando preguntando, claro, obviamente uno como actor o creativo, yo ando siempre preguntando, mira, por ejemplo, si tú no tuvieras que sentir algo más allá de tus emociones y te encuentras solo en un laberinto, entonces dices, ¿qué te estás preguntando? No te voy a responder, yo, ¿por qué no me vas a responder? Que te estoy preguntando, o sea, cualquiera puede responderlo, no, pregúntaselo a tus actores, amigos, yo no quiero responder eso, entonces, yo me pico, no entiendo por qué no me puede responder. Claro, ay, no, 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 eso es un ángel ahí en la casa, tu vida como papá, bueno, tú vienes de papá ya hace rato y tu hija, eso es un mujerón ya, que, es más, yo la veo y me siento vieja, digo, no lo puedo creer, porque yo la vi súper chiquitita y ahora tuviste que volver a empezar, ¿cómo fue ese, ese papá de antes, ese nuevo papá y ese nuevo papá con tu hija grande ya? Bueno, una de las cosas, volviendo a mi esposa, es que mi esposa nunca, más bien me ayudó a mejorar mi relación porque mi esposa es cinco años mayor que mi hija mayor, entonces, mi hija obviamente tiene necesidades que son, que mi esposa está más cercana a ella de conocerla que yo, mi esposa siempre se encarga de ese vínculo, no porque ella tengamos dos hijos, ella se olvida de que yo tengo una hija mayor y yo puedo estar en Pekín y ella siempre anda, cómprale esto a tu hija, llama a tu hija, cuando yo hago algo yo digo, mira, para pasarle la foto angélica, ya yo se las pasé, o sea, ella siempre está pendiente de todo eso. Qué bonito. Mi hija mayor, ella, yo traté también de meterla en los medios actorales, no como actriz, sino que me acompañaba a todos lados porque yo fui papá soltero, entonces, por eso la conociste tú, todo el mundo la conoció, apenas tuvo un chance, fue a estudiar en Tallahassee y se fue a estudiar a Londres, seis meses, después de Londres llegó y se radicó en Nueva York y vive en Nueva York desde hace como siete años, siete años, encantada de la vida, no quiere volver a Miami, pero ni en sombra, ni a visitarnos, la última vez que vino le pagué el pasaje, fue antes del COVID y ahora no quiere venir más. Wow. O sea, para evitar. Entonces, yo bueno, está bien, pero ella está allá haciendo su vida profesional, está haciendo el máster en letras, ella, yo soy un escritor forzado que me he tenido que hacer con la vida, leyendo, haciendo las mismas cosas, ella es una escritora que nació en la sangre escribiendo, escribe desde chiquitica, ya ha publicado el libro, ganó cuando tenía 16 años, ganó, que le dieron una medalla de plata nacional, 90.000 concursantes, ella ganó segundo puesto y primer puesto en la Florida, letras de oro, y le entregaron en el Carnegie Hall su medalla. una muchachita destacada, en este momento está haciendo un máster y la misma universidad la contrató como profesora del talento que ella tiene. O sea, es una muchachita de verdad privilegiada, bueno, digo muchachita, pero ya es una mujer. Ya, una mujer, claro, sí, bella y talentosa. Y eso sí viene de la sangre, ¿verdad, Humberto? Bueno, hay un misterio ahí porque pueden venir muchas cosas de la sangre, pero aparte de su personalidad, ella es una niña siempre, siempre desde que nació callada y observadora. Entonces, también puede ser que ella siempre me vio leyendo, siempre me vio actuando, ahí viene algo. Pero yo nunca la obligué, ella fue cuestión de que fue cogiendo su rumbo, le gustó leer, 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 la mamá también la llevaba a leer mucho siempre, la salida de ella era ir a la librería a leer. Y bueno, se ha encantado por ese mundo y esa es su vida, fantástico por ella. En el caso después que ya mi hija tenía 16 años o 15 años, yo conozco a mi esposa, en mi caso, tengo dos niños, perdón, o sea, Gabriel y Amanda, la parejita, ya mi hija menor tiene nueve años, ya, bueno, no nada más que tiene nueve años, es que desde hace dos semanas ella es la que me prepara el café. Ella aprendió a hacer el café en la café terapia y me dice, Daddy, yo te lo hago y es el mejor café del mundo y ahora no quiere dormir café de nadie sino café de ella, o sea, ya es una niña grande. Grande, sí. Ella me dice, ¿puedo hacer mi cena? Ahí se hace su sándwich, se hace su quesadilla, lo que, se pone sus tequeños en el, en el, este, el fryer. Qué bella. Sí, y mi hijo varón está es, su vida es el soccer, el fútbol. Muy bien, muy bien, yo estoy, o sea, lo que no pude tener con mi hija mayor, eso es una cuestión de que, de que yo, lamento por un lado, yo era al 100% con mi hija mayor, pero no la tuve 24 horas como soy con estos dos niños. La circunstancia es así. A mi hija mayor me trajo que pedir disculpas por eso, porque no, no fue mi culpa, también yo era muy jovencito y las circunstancias fueron otras. Pero, con estos niños que tengo acá, no sé si van a ser mejor o no, pero tienen todo lo que yo puedo dar como ser humano. Entonces, todo lo que yo quiero que ellos tengan como ejemplo. Me esfuerzo en ser mejor cada día. Si ellos lo ven, lo verán, si no lo ven, yo hago lo mío, yo hago mi parte, les doy lo que humanamente puedo. Y si ellos tienen sueños, como igual hice con mi hija mayor, los ayudo a soñar. Yo soy como el puente entre lo que en este momento ellos pueden soñar y lo que es la vida. Yo soy ese puente. Después ellos verán si les sacan provecho con sus talentos y si quieren quedarse por esa, seguir por ellos mismos construyendo sus sueños. A veces se logra, a veces no. La varita mágica de la paternidad, nadie la conoce. Uno cree que es sabio en muchas cosas. No lo sabemos, pero sí tratamos de hacerlo mejor. O sea, nuestros grandes maestros son los... Y las bases es muy importante. O sea, ellos están viendo en la casa, si ya ustedes ya ni se gritan cuando están dentro de la casa y tienen tremenda discusión o tienen puntos de separación, igual no se gritan. Eso es crecer saludablemente. Ojalá yo hubiese crecido sin gritos. Yo escucho un grito y yo me altero. Creo que me están regañando, me van a pegar de todos los gritos que yo escuché. Yo creo que una de las razones por las cuales yo no grito es que mi esposa se traumatiza si se le grita. Porque a ella le pasó lo mismo. A mí es horrible. Esa es la que se grita y ella no soporta el grito. Entonces, siempre cada vez que yo tengo un tono más fuerte me dicen, baja la voz. No es verdad, baja la voz. Y cuando yo veo a ella que se va de tono, baja la voz. Para yo tampoco haberme obligado a subir la voz y ella me diga, baja la voz. O sea, para no caer en esto, bajemos la voz. Y si no podemos bajar la voz, hablamos más tarde. Y si hablamos en tres días, porque en tres días nos sentimos ganas de no bajar la voz, hablamos en tres días. Y ya, ¿entiendes? Porque si la subimos lo que va a venir después puede ser grave. Y lo que tú puedes decir no se tapa con una curita, ¿entiendes? Una vez que tú sueltas una palabra, vas matando un poquito a poco el amor y esa parte es fuerte. Es muy fuerte. Y ya después para reconstruirla, mira, ni que terapia, ni iglesia, ni nada. Y no hay, sino ya la separación. Y sobre todo lo lindo que has creado tu vida, tu relación. Mira, voy a hacer todo lo que sea necesario por correr la voz con esta nueva novela. Vamos a ver qué nos inventamos y qué creamos allí para que eso también se haga visible y mucha más gente pueda hacer la bullita necesaria para que hagas la película. Porque realmente la película o la serie, porque no sabemos si luego te vas a tener que adaptarlo a serie por Netflix o película, lo que tenga que ser para que esto realmente quede también visual. Si es una historia tan fascinante, yo me voy a encargar también de leerla. Pero que conste, lo que tengo en serie para televisión no es esta novela. No es esta, yo sé. Por eso te digo que a lo mejor esta misma, por ser una novela tan buena, la quieras convertir en serie. Y te dicen, Humberto, son tanto y la quiero convertir en serie, no le vas a decir que no. Claro, claro, claro. No, y el personaje de esta novela se puede llevar a serie. La puedes llevar a serie y sobre todo si tiene varias partes, porque esto sería temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4. Gracias. Y después cerramos con temporada anual y ahí le vas metiendo toda la vida. O sea, esto es algo que no va a detener. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. O sea, si realmente tu don es escribir, llévanos por las letras al mundo. Si realmente amas tu don de actuar, no dejes de actuar, acepta si sea papelito para que por lo menos que las mujeres sigan taquito de ojo ahí en las pantallas y ver sus ojazos azules allí actuando en televisión. Si es necesario también que sigas emprendiendo como papá y llevando la voz en la red, también hazlo porque es que necesitamos más papás como tú también, queriendo morderse la lengua, bajando el tono de la voz, cambiando con sus hijos, incluso cambiando como ese papá de antes al papá que pueden empezar a ser ahora. O sea, aquí nos llevamos demasiada enseñanza, verdad que me encanta poder compartir contigo, voy a hacer todo lo posible para correr la voz y esta novela también la compren, la busquen, se la compren a ti, también a alguien, o sea, regálala, no te lleves solamente una para ti. Este viernes 8 de abril es el lanzamiento a las amistades y a la prensa en el Hotel Chateau de Coragevo, ahí voy a estar haciendo la presentación de la novela a las 7 y media de la noche y mi amiga Marta Velasco, ¿tú conoces a Marta Velasco? Ella está en la obra. Claro. Ella va a presentar la novela y otros escritores del patio, si Dios quiere, van a estar ahí, actores también y promete ser un éxito, una tertulia, va a haber vino, va a haber aperitivos cortesía y la idea es eso, la idea es promoverla, la idea es que cada vez tenga más fuerza de poder seguir haciéndolo y continuar y que se empate alguien que me ayuda a seguirla llevando por otros continentes, ¿entiendes? Exacto, que corra, que corra. La novela se encuentra en todo el mundo a través de Amazon, porque todos los que, si tú la compras en España, ahí y la compras en euros, o sea, sale de la moneda de cada país, vas a Finlandia, la compras en Finlandia, Brasil. Sí, eso es una ventaja demasiado grande que tiene Amazon también, porque cualquiera que tenga acceso a internet puede comprarlo por Amazon y te llega directamente, esto realmente lo ve muchísima gente también por las redes sociales, así que en el país que estés puedes adquirir. Yo le voy a dejar la información aquí abajo del video, voy a dejarle el link ese que dijiste de Amazon, del de tu página web, cualquier otro enlace. El de tiempodeverano.com, tiempodeverano.com, ahí también está. Ayer me llamó un amigo, bueno, me escribió un amigo de Roma y me dice aquí tengo tu novela, o sea, ya lo he pedido allá en Amazon, fantástico, o sea, de verdad que sí, este mundo está todo conectado y es una maravilla. Y es hermoso. Y eso te lo aplaudo porque realmente, o sea, lanzarse hoy en día, creer como autor, creer todavía en el arte, creer todavía en la difusión, creer en que esto puede llegar a muchas manos, porque eso realmente puede ser realidad. hay un proverbio chino que dice que para ser feliz el hombre debería de escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Tú tienes tu libro también que tú es del menerón. Me falta sembrar el árbol. Yo te lo voy a preguntar, ¿ya tienes tus hijos? No sé si has sembrado el árbol. Siempre ese árbol, ¿entiendes? Oh my God. Yo sembré un árbol aquí en mi casa, por si acaso. ¿En serio? Pero, ajá, o sea, no importa que después no lo vea crecer o tengo que sembrar el árbol y cuidarlo por el resto de la vida. No sé si por el resto de la vida, pero por lo menos deja las raíces ahí. Los árboles de mi casa al frente los puse yo. O sea, y ya están grandes. O sea, quiere decir que por ahí va la cosa. ¡Qué excedere! Va buenísimo. Bueno, mi última pregunta antes de irnos de aquí. Esto es un espacio para ayudar a las personas a enfocarse al éxito. Para ti, ¿cuáles serían esos tres puntos claves de vida que te han funcionado para enfocarnos al éxito? No mirar hacia los lados. Seguir hacia adelante constantemente. No tenerle miedo al monstruo. El monstruo de cerca no es tan feo. ¡Ay, qué chévere está eso! Está lindo, sí. tratar siempre de encontrar un sentido. Crearse un sueño. Si tú te crees un sueño, como decía John Lennon, la vida es todo lo que ocurre mientras se cumplen los sueños. Crearte un sueño. Tú, así el sueño sea para 20 años, todo lo que te pasa en el intermedio, estás gozándolo y te estás haciendo feliz. Esos para mí son mis tres claves. ¡Qué bonito, mi amor! Bueno, te abrazo con el alma, doy gracias por este tiempo que me has regalado. Feliz de estar aquí contigo. Toda la información la voy a dejar debajo de este video. Síguenos en sus redes sociales. Hazle bullita por ahí para la red para que nos muestre más esos juguitos azules por ahí por las historias, por ahí por el muro, para nosotros también enterarnos de todo tu progreso y tu crecimiento. Espero verte pronto y poderte abrazar en vivo. ¿Sabes cuánto te quiero? Y ¿sabes cuánto nos falta? ¿Sabes cuánto nos falta todavía gozarnos la vida? Todavía nos falta mucho. Y después te tendré que hacer yo un programa a ti de entrevista a ti porque hablé yo de todas mis cosas y te tengo que investigar también. Te quiero. Abrazos a tu mujer y a tu familia. Gracias. Gracias.